Hola managers, ¿qué tal todo? Espero que en este parón de selecciones lo estéis pasando bastante bien, estéis haciendo muchos fichajes en comunio, reforzando bien vuestros equipos. Y en este vídeo os tenemos una pequeña ayuda sobre jugadores de menos de 3 millones que están siendo muy rentables esta temporada. Vamos a analizarlos por posición, defensa, centro del campo y delantera. Hemos dejado fuera la portería porque hay muchos jugadores que valen menos de 3 millones y lo hacen muy bien. Y también porque casi todos los managers ya tenemos porteros. Y es una posición que normalmente cuando tienes ya un buen portero pues no vas a reforzar más en lo que queda de temporada, ¿no? Se te ha gastado el dinero en un portero y no merece la pena fichar a otro más, ¿no? Por tanto, hemos decidido dejarlos fuera en esta análisis. Traemos en este vídeo pues los defensas, centro campistas y delanteros que están siendo muy rentables en comunio de menos de 3 millones tras 9 jornadas disputadas. Y empezamos el vídeo con los defensas. Por cierto, esta página donde estéis viendo a los jugadores es la página oficial de estadísticas de comunio con stats.es. Ahí podéis ver un montón de cosas sobre los jugadores, cómo suben de valor de mercado, semanalmente, diariamente, los puntos que llevan, también podéis seguir los puntos en directo durante la jornada, ver los puntos que tiene vuestro equipo, vamos, se puede hacer de todo en esa página. Pues bien, aquí tenemos quiénes son los defensas que están siendo más rentables en comunio por menos de 3 millones de euros. El que más puntos lleva de momento, en lo que llevamos de temporada, es Ael Beretones, que lleva 55 puntos en total, con una medida de 6,88. Y veis aquí su eficiencia, cuanto más alto sea este número, es que su eficiencia es mayor. Esto sale de dividir el valor de mercado del jugador por los puntos, tampoco tiene mucha historia. Y la verdad, Beretones lo está haciendo muy bien. Dos goles de la temporada, su valor de mercado está subiendo, la tendencia es al alza, así que es un fichaje que si no lo habéis hecho ya vuestro comunio, pues hay que hacer sí o sí. Otro jugador que ya recomendamos, creo que en un vídeo anterior, José Ángel Carmona, lo está haciendo muy bien en el Sevilla, titular indiscutible para García Pimienta, 9 partidos disputados, todos ellos como titular, 52 puntos, una media de 5,78. Y eso que no ha marcado goles ni ha dado asistencia, lo está haciendo muy bien. Otro jugador al alza, 2,7 millones, purista la verdad, muy interesante. Como también lo es Andúl Mumin, que está sorprendiendo con el rayo, yo recuerdo que le fiché a percibida de temporada en un comunio por bastante poco, por un millón y medio, así. Y fijaos ahora, ya vale 2,6 millones y al alza, titularísimo en la defensa del rayo, 9 partidos de titular, un gol, 51 puntos y 5,67 de media. Un jugador muy muy recomendable. Como también lo está haciendo Starfield, que en el Celta no está haciendo mucho ruido, pero es un jugador muy efectivo siempre en comunio, el año pasado el Celta no le metía muchos goles, pero Starfield es un jugador que era muy bueno en duelos, muy bueno en entradas, muy bueno en despejes y tiene valoraciones bastante altas en comunio. Esta temporada, aquí veis, 6 de media, en 8 partidos que ha jugado, lleva 48 puntos en total. Aquí veis apariciones valorado y entre paréntesis lo que viene son los partidos que ha jugado, que ha dado puntos, y 9 son los partidos que ha ido convocado. Y luego tenemos en el quinto puesto de jugadores más rentables en defensa, Abo Yomo, que empezó jugando con el Belladoli, le fichó Osasuna últimos días del mercado, es un jugador que ha sido titular en todas las jornadas de la liga, 48 puntos en total, 5,33 de media, un gol anotado, un defensa también muy sólido para nuestros equipos de comunio, sin duda alguna, como lo están siendo otros jugadores también como Mara Alderete, que a principio de temporada costaba muy poco, menos de un millón, ya valió 2 millones, indiscutible en el once de Bordalás, 48 puntos en 8 partidos, 6 de media, buen jugador sin duda, muy contundente en los despejes, en duelos, una opción muy válida para comunio y muy barata, como también lo está siendo Kumbuya, que está yendo a más conforme al lanzar la temporada, última jornada metió gol, dio 16 puntos, lleva en total 48, otro jugador que va a la alza, como veis aquí, la tendencia, Diego Rico, también es otro futbolista bastante sólido, 2 millones de euros de valor en mercado, su tendencia no está siendo al alza, que es un poco, la verdad, raro, porque es un jugador que lo está haciendo bien, 5,33 de media, 48 puntos en total, y es el jugador de la liga que más entradas realiza por partido, en el total de la temporada ya 29 entradas, y luego es un jugador que también puede dar asistencias, porque tiene un guante a la pierna izquierda, da muy buenos centros, así que es muy interesante esta defensa, siempre lo es, y vale 2 millones. Otro jugador que está yendo a la baja, pero que está siendo muy rentable, menos de 3 millones y lo está haciendo realmente bien, es Nathan, quien sin embargo se va a perder las próximas jornadas, aquí veis la crucecita, la he lesionado, y es que va a estar de baja, supuestamente, hasta noviembre, con una rotura muscular, así que nada, es un jugador que ahora mismo no habría que fichar, aunque sea muy rentable, 5,88 puntos de media en 8 partidos, y menos de 3 millones. Y ya para finalizar, tenemos a Ratiu y a Sergio González, dos jugadores que yo tengo en algunos equipos, y es que me dan un rendimiento espectacular, sobre todo Ratiu, que aquí lo veis, vale 2 millones, lleva una medida de 6,57, 46 puntos en total, está saliéndose Ratiu esta temporada en el rayo, ya lo recomendamos en unos vídeos anteriores, que es un jugador que si no tienes en tu equipo, hay que ficharle para tu defensa, sí o sí, porque va más, tras su gran Eurocopa, con Rumanía, esta temporada la ha quitado el puesto en lateral derecho del rayo, a Bayou, y de Sergio González, pues, qué decir, el año pasado en la segunda división fue el futbolista más destacado del Leganés, metía muchos goles, de hecho, metió 6, esta temporada, de momento, no ha marcado, es un jugador que a balón parado, tarde o temprano va a marcar, la última jornada, por ejemplo, tuvo varias ocasiones de gol, casi marca, realizó 3 tiros, y hay que ver su rendimiento ya, 45 puntos en total, 5 de media, y su valor de mercado va al alza, antes valía menos de un millón, y este parón se ha revalorizado y vale 1,4 millones, un jugador que no hay que perder de vista para tu equipo comunio. Y vamos ahora con los centrocampistas más rentables, de menos de 3 millones, tras 9 jornadas, el jugador en esta posición más recomendable por ahora, con ese precio, está siendo Raúl Moro, el jugador del Valladolid, uno de los jugadores que más regates realiza del campeonato, ha marcado 2 goles en 9 partidos, y eso que en 4 de ellos ha sido suplente, y lleva 56 puntos en total, con una media de 6,22, y es que no vale menos de 3 millones, es que vale menos de 2 actualmente, 1,9, la verdad es que no se entiende mucho que los managers no estén jugando por este jugador, que tiene un valor de mercado inferior a 2 millones, quizás sea porque juega en el Valladolid, que es un equipo que no está bien, o que no ha sido titular en todas las jornadas, pero es que está dando un rendimiento espectacular. Ahora mismo es el centrocampista más rentable, que puedes fichar para tu equipo, por menos de 3 millones. Otro jugador también que es muy rentable, está siendo Jofre Carreras, que está destacando con el español en las últimas semanas, lleva 2 goles a la temporada, y en la última jornada se salió, gol y asistencia contra el Mallorca, y sumó 17 de los 50 puntos que lleva en total en la temporada, un año en el que ha sido titular en 7 de 9 partidos, y tiene una media interesante de puntos, 5,56. También por menos de 3 millones, y muy rentable para el centro del campo, tenemos a Comezaña, titularísimo, en el Villarreal de Marcelino, y puedes fichar a un titular del Villarreal, por 2,6 millones, que promedia 5,11 puntos por partido, una cantidad que también promedia, por cierto, dos centrocampistas más, de menos de 3 millones, Swetberg, que es un jugador que juega siempre con el Celta, pero le pasa lo mismo que a Raúl Moro, no está siendo titular indiscutible, pero, como veis aquí, punto a peor que a Raúl Moro, de hecho, tiene una media 5,11, Raúl Moro 6,22, y sin embargo, vale 500.000 euros más, que el Internacional Español, el jugador del Pucela, de hecho, la tendencia de mercado de Swetberg, va a la baja, quizás sea también por ese problema que tiene, de que no es titular indiscutible, en el once de Claudio Giraldes, y es que el Celta, la verdad, hace muchísimos cambios, siempre su entrenador en el once, y es difícil adivinar quién va a jugar de inicio, salvo que te llames Yago Aspas, y también Oscar Mingueza, no hay que olvidar a Mingueza, que se está saliendo esta temporada. También, como hemos dicho, 5,11 puntos de media, 46 en total, menos de 3 millones de valor, bueno, en este caso es que vale menos de 1,5, Iván Sánchez, que tiene aquí, como veis, la flechita para arriba de la tendencia, es un jugador, que está subiendo su valor de mercado, y le pasa lo mismo que a Moro, en el Valladolid, y es que juega siempre, ha disputado los nueve partidos, que llevamos la temporada liguera, pero en muchos ha sido suplente, y por esa razón, quizás, pues, no esté subiendo tantísimo su valor, porque es un jugador, y es que lo hace realmente bien, pese a ser habitualmente suplente, 46 puntos en total, con una media de 5,11, y un valor de 1,3, luego tenemos por aquí, también, entre los centrocampistas más rentables, Aymar Oroz, el jugador de 2 a 1, un valor seguro en el juego, sin duda alguna, 2,6 millones, 45 puntos en total, una media de 5, un jugador que se aparece en el mercado de fichajes, de tu comunidad, pues hay que intentar ficharle, porque es, la verdad, bastante rentable, y ya tenemos, con un precio de menos de 2 millones, a 3 jugadores, que, dan un buen rendimiento, Jaén Muñoz, que Las Palmas juega casi siempre, veremos ahora, con el cambio de entrenador, que ha llegado Diego Martínez, si es titular o no, el centro del campo, amarillo, y pensando en marcar goles, pues aquí veis su media, 4,78, que está bastante bien, para un jugador de menos de 2 millones, tenemos también, por aquí, aquí está Antusuche, quien está bajando su valor de mercado, ojo con esto, mirad aquí la flecha de tendencia, va a la baja, quizás esté, bajando un poco el hype, que tenían los managers, con el centro campista del Getafe, quien vale menos de 2 millones, 1,9 millones, 43 puntos en total, 4,78 de media, metido con la primera jornada, y desde ahí, pues, una vuelta a ver puertas, pero es que lo normal, es que Uche no marque goles, y sus valoraciones se, focalizan sobre todo, en duelos ganados, entradas, que es su especialidad, por lo menos cuando jugaba, en el Ceuta, como pivote defensivo, y luego tenemos a, Alex Kral, que ha caído de pie en el español, titularísimo, para Manolo González, juega todos los partidos, y es un jugador, que puede dar un buen rendimiento, en Comunio, de hecho lo está dando, 4,7 de media, su valor de mercado de balanza, otro jugador, bastante interesante, para el centro del campo, a bajo coste, como también lo es, Hugo Álvarez, titularísimo, también, para el Celta, aunque este jugador, no es como Migueza, y ya Guaspa, si quizás algún partido, puede derrotar, pero, un jugador también, bastante útil en el juego, un gol de temporada, valor de mercado, de menos de 2,5 millones, 43 puntos en total, y 4,78 de media, y vamos ahora, con esos delanteros, de menos de 3 millones, que están dando, bastantes puntos en Comunio, a ver, hay que decirlo, en esta posición, no es como la defensa, no es como el centro del campo, hay jugadores, que son menos rentables, y menos recomendables, por menos de 3 millones, pero bueno, dentro de lo que cabe, alguno, puede servirte, serte útil, para tus equipos, sobre todo, por ejemplo, Sandro Ramírez, que es, sin duda alguna, el mejor delantero, que puedes fichar, de menos de 3 millones, ahora mismo en el juego, lo único malo, es que está lesionado, es duda, para la siguiente jornada, por molestias, veremos si se recupera o no, pero, por menos de 3 millones, puedes fichar un delantero, que ha marcado 3 goles, ha dado una asistencia, y lleva 49 puntos en total, con 7 de media, en 7 partidos, gran rendimiento el de Sandro, yo he tenido en un equipo, le he vendido, pues toda la lesión, y porque ha hecho nuevos fichajes, en este, paro internacional, pero, si hubiera podido, no lo hubiera vendido, sin duda alguna, porque es un delantero, bastante útil, en el juego, por lo menos, en estas 7 jornadas, que ha jugado, también, dentro de lo que cabe, es bastante útil, McBurnie, quien ha ido, de más a menos, en lo que llamamos de temporada, empezó muy bien, ha ido diluyéndose, un poco, en las últimas semanas, y veremos, si con el cambio de entrenador, que ahora ha llegado, Diego Martínez, mantiene, su puesto de titular, en la delantera amarilla, creemos, que en principio, sí, porque Diego Martínez, es un entrenador, que suele emplear, un juego bastante directo, y puede hacerlo bastante bien, McBurnie, como delantero de referencia, para pegarle, balonazos largos, porque, una de sus especialidades, es su facilidad, para ganar duelos aéreos, el jugador escocés, lleva una media de puntos, de 5,22, y su valor de mercado, es de 2,7 millones, un delantero, que también puede ser útil, y vale menos de 2 millones, es, Jique García, que lleva 44 puntos, en total, ha marcado 2 goles, en el campeonato, 4,89 de media, lo que pasa, es que claro, no es titular indiscutible, en el Alavés, Tony Martínez, está siendo titular, últimamente, para Luis García, y claro, Quique, pues va a tener que pelear, con Tony, para ser el punta, titular del equipo, Babazorro, en principio, de momento, no lo es, pero siempre sale del banquillo, y puede dar un rendimiento, que no está mal, darte ahí, 4, 5 puntos, por encuentro, para lo que vale, pues puede ser un jugador, comodín, parche, para otro equipo, sin embargo, Alejo Beliz, sí que puede ser, un jugador titular, para otro equipo, de hecho, creo que, dentro de los delanteros, que vamos a analizar, es para mi gusto, junto con Sandro y McBurnie, el más rentable, y el más recomendable, por menos de 3 millones, que puedes fichar ahora mismo, y de hecho, si veis aquí, esta lista, que hemos traído, de los delanteros, mejores, de menos de 3 millones, pues, es el único delantero, que tiene una tendencia, al alza, y es que es titular indiscutible, para Manolo González, en el español, Alejo Beliz, ha marcado solo un gol, en lo que lleva la temporada, pero valora bien en comunio, 4,56 de media, 41 puntos en total, un jugador que es bastante bueno, en los duelos, y por esa razón, pues como McBurnie, pues, conseguir buenas valoraciones, y tener buenos puntos en comunio, por menos de 2 millones, dos delanteros, habitualmente suplentes, de los dos titulares, de sus equipos, como son Dubicas, y Río García de Aro, quienes son los suplentes, de Borja Iglesias, en el Celta, y de, ante Budimir, en Osasuna, son jugadores, que van a salir siempre, del banquillo, así que si, necesitas un delantero, muy barato, para completar tu equipo, pues todos los jugadores, van a tener siempre minutos, y aquí veis lo que vale, menos de 2 millones, pueden darte, cierta utilidad, en el juego, pero claro, no hay que esperar, que vayan a ser titulares, salvo que se lesionen, Budimir, o Borja Iglesias, otro tipo de perfil, es el de Tierno Barri, que este sí que puede jugar más, que Río García de Aro, y de Ubicas, como titular, en el Villarreal, de hecho, lo estaba haciendo, antes del parón, ha marcado 2 goles, vale, 2,6 millones, y una medida de 4,38, ¿por qué la medida, de Tierno Barri, es tan baja, pese a ser titular, últimamente en el Villarreal? Pues porque es que ha fallado, un montón de ocasiones claras, es uno de los jugadores de la liga, con más ocasiones claras falladas, por tanto, eso, le ha hecho bajar sus valoraciones, y también sus puntuaciones, en Comunio, veremos ahora, si Tierno Barri, sigue titular, en el Villarreal, ya que vuelve a llegar al Moreno, creemos que sí, porque Ayose, está por ahora, lesionado, es seria duda, para por si mejor dada, pero bueno, es un delantero, como decimos, que para lo que vale, puede ser también, bastante útil, en Comunio, menos útil, vemos a, dos jugadores que tenemos aquí, internacionales por España, sub-21, como son, Diego López Noguerol, y Abel Ruiz, Diego López, no está siendo su mejor temporada, 3.89 de media, pero bueno, juega casi siempre en el Valencia, y que decir también, de Abel Ruiz, que lleva 35 puntos en total, dos goles a la temporada, este sí que es titular, indiscutible, en el Girona, pero es que su rendimiento, está siendo, la verdad, un poco pobre, de hecho, en un vídeo anterior, le traímos como un jugador, que había que vender, porque no estaba haciéndolo bien, pero bueno, si le ficha, está segura, es un jugador titular, el Girona, Mitchell, confía mucho en él, pese a que sus números goleadores, estén siendo peores, que los de Christian Stoani, que le veis aquí, con 34 puntos, un punto menos, que Abel Ruiz, y eso que ha jugado, seis partidos, y todos como suplente, la mayoría de ellos, Abel Ruiz ha jugado los nueve, pues ahí lo veis, uno lleva una media, 5,67, y Abel Ruiz, 3,89, está siendo mejor el rendimiento, de Stoani, que de Abel Ruiz, y de hecho, muchas oficinas del Girona, piden a gritos, que Stoani sea titular, o incluso Mioski, antes que un Abel Ruiz, que la verdad, pues no está siendo ese delantero, que se esperaba, en el conjunto catalán, que sustituyera, al gran Artendómic, Stoani es un jugador, que pese a no ser titular, y jugar poco en el Girona, es bastante útil en comunio, de hecho, ahora mismo, es bastante más útil, fichar Stoani, que fichar Abel Ruiz, aunque te juegues Stoani 10 minutos, te puede meter un penalti, un gol de cabeza, y darte al final, más puntos, que el jugador, del Sporting de Braga, y eso es todo, por nuestra parte, managers, esperamos que os haya sido, mucha utilidad, este vídeo, con los jugadores, más rentables, de menos de 3 millones de euros, en comunio, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale like, que nos ayudó muchísimo, a seguir creando, contenido, en el canal, esto es todo, por nuestra parte, nos vemos ya, en el siguiente vídeo, hasta luego, ¡Gracias!